Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la medida de Egg Wars Y a ver que tal nos salen en estas partitas de aquí Antes que nada me voy a hacer por lo tipico Que es esto y esto vale Ya esta con eso Voy re bien Esta vez no pienso ir al medio Primero pienso ir a por las islas que tengo al lado Porque anteriormente yo me fui al medio Y pues que te voy a mentir Me fue bastante mal Así que pienso ir a la isla Vale 4 manzanitas de oro Porque la partida es ok Tengo el pico y tengo Bueno la comida ya me la hago en la siguiente isla La comida ya yo la hago en la siguiente isla Y esto por aquí y esto así Vale Vamos dejando el espacio para la comida Y esto así Ok ahora que Tiro para el medio pues simple Para el medio no Para la isla perdón Venga Este vato se fue a la isla del medio Entonces como ya tengo puente al medio Y aquí Ya no va a ser necesario Ir yo también va No se si me entiendes Ahorita le rompo el huevo Y aquí Tiro para el medio Comemos Voy al medio Este no ha de tener nada De estar mas desnudito Estar en pelotingas X de pelotingas Y Míralo Míralo como viene Todo embalado ¿Lo has visto? ¿Lo has visto como viene Todo embalado? Ven 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 que yo te enseño una cosita Ven 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 Ay por favor Papurris Venga Papurris No te vas a escapar ¿Sabes? No vas a llegar a tu isla Sin que yo te alcance primero ¿Sabes? Así que venga Pa'ca Papurris Venga Venga Ay dios mio Este vato correr ¿Sabe? Eso es lo que creo que mas sabe Y no se va pa' su isla Vale Que lo mate Mátalo Venga A mi me dices que yo estoy forrado Si yo no llevo nada Yo no llevo nada Y a mi me vienes a matar Como que si yo estuviera forrado A mi me vienes a matar Como que si yo estuviera forrado Me cago en tu vida Me cago en tu vida Que no te has muerto No te has muerto En serio Venga Pues ahora si te has muerto Vale Si ganan antes No ahora si Ya esta Que mas quieres que te diga No pues mira Piro pa'ca abajo Cojo 20 y me la piro Cojo 20 y me la piro En serio 20 Venga hasta luego Listo Ya esta Y venga hasta luego Que vaya bien Primo El amarillo Yo no se donde esta metido Pero venga Yo me voy Y ya esta Yo me voy A su isla amarilla XD Listo Ahora me hago La armadura Tal cual Como si no hubiera Un mañana Yuhu Tengo armadura La espada Mas manzanas de oro El pico Lo voy a poner Por aqui No Los bloques Asi Ya esta Y lo otro Yo me forro en manzanas de oro Asi que creo que no va a haber Mucho problema Igual me voy a hacer un poquito de comida Lo voy a poner en los ultimos bloques Veo como me lo organizo todo Pero venga Que me lo organizo bien Va Esto por aqui Y Esto si Yo creo que mas comida de esa No Yo creo que mas comida de esa No voy a necesitar Y vale Que guay Me parece chupi guay Te lo juro Y me parece Chupi guay Si me estas viniendo WTF con este vato WTF con este vato Hombre si Claro 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 Y a ti como te llamaban A ti como te llamaban El hacker de turno o que Como te llaman El hacker de turno o que Asi te llaman Hacker de turno Verdad Hacker de turno Te llaman Hacker de turno Hacker de turno Venga hacker Que hijo de Que hijo de tu madre Que hijo de tu madre Eres un hacker Eres un hacker mas asqueroso Eres un hacker Eres un hacker mas asqueroso Te lo juro Te lo juro Asco de hacker hermano Asco de hacker Asco de hacker Asco de hacker Asco de hacker Te lo juro Vaya asqueroso eres Eres un asqueroso Eres un completo asqueroso Aquí hay el slide global No, no hay Pero es un asqueroso Yo no por seguro que ese vato De ahí no pasa Ese vato es una completa asquerosidad Es un completo asco Vale Ese es el verde No, 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 primo, no No, 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 no Venga, toma el por saco No, te estoy diciendo no Puedo ser verde también para abajo ¿Y ahora cuántos diamantes quiero? Pues no tengo ni idea Simplemente quiero coger diamantes Y tengo que tener muy en cuenta con el hacker El hacker ese de los cojones Asco Pero es un completo asco No sé cómo se llamaba el hacker Pero ya lo reviso Bueno, ya me ha destruido el huevo también Así tal cual nomás te lo digo Ya mi huevo ya me lo destruyo ya Vale, míralo Es ese Su isla Y la de allá Vale, voy a por su isla Voy a por su isla Va La armadura aún tengo que tenerla en buen estado Cualquier cosa Pues regreso al medio A por mucho más cosas Y ya está Ya te digo Ese hacker No va a ganar Ni para atrás Que lo maten Y se acabó Porque es un completo asco Esta no es No sé exactamente cuál será la isla Pero el vato es más hacker Y asqueroso A ver Esta tampoco es Vale, tiene que ser esta Dime que es esta Tampoco es What No me digas que le han roto el huevo Y yo ni siquiera me he enterado Vale Me hago esto por aquí Me vuelvo a hacer otra armadura Por si acaso Porque aquí Bueno, voy a tenerla aquí Entonces sí me voy a hacer una Un arco, vale Un arquito Me quedan ocho diamantes ¿Me alcanza para un pico? No No, pues tengo un pico de estos Ocho diamantes por aquí Y Manzanas yo lo tengo Así que me hago las de acá Vale Me voy a por la isla verde Me voy a por la verdecita Primi Me voy a por la verdecita No, pues tiro por la verde Ya después Aquí me doy unos dos PvP Y me cambio de De armadura Porque si no Me pueden estar reventando Entonces eso Dos más Y yo aquí me cambio de armor Venga, hasta luego Primo Ahí te quedas Suerte Suerte Rompiendo todo Ay, me cago en tu vida Me cago en tu vida Que a mí nadie me informó Que tú ibas a llegar Te lo juro A mí nadie me informó Que tú ibas a llegar Toma Tira, tira Tira, tira Tira ya para abajo Tira Es que a mí nadie me dijo El verde va a venir En serio Nadie me dijo aquí El verde El verde te va a venir Gober Ten cuidado No, no, no Nadie me lo informó Venga, toma Por saco tu huevo Yo lo voy a por ti Tú te quedaste aquí adentro Yo lo sé Tú lo sabes Y todos lo sabemos Vale, no sé dónde estás Yo sé que estabas por aquí Pero estaba por aquí Y güey Se me ha perdido ya Este vato ya se me ha perdido No creo que se ha ido Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido Se ha ido No hay problema Que se vaya Que se vaya Que se vaya Una pos Todo esto Genial ¿Y para dónde? Para la siguiente isla Me queda el anaranjado Casi me caigo Y no tengo huevo Tengo que recordarlo Yo soy el equipo Grisito Gris El black El negro Mejor dicho O sea, es que Como aparece gris O sea, los bloques No, no me he fijado Por los bloques Por si acaso Por si acaso No voy a decir Eh, pero si los bloques Son negros Son que así No, no, no me he fijado Por los bloques Me he fijado por aquí Es más parecido al gris Que al negro Entonces eso A ver Vamos a por el equipo naranja Vamos a tener Un verdadero enfrentamiento Así que Cambio de armor Por favor Cambio de armadura Se recomienda Yo la verdad Si recomiendo El cambio de armadura A ver Vamos Uy va Espérate, espérate Estos lagazos A mi no me gustan A mi no me gustan Estos lagazitos Que me está dando Yo con tal de destruir El huevo voy feliz Claro El grey Es el otro Este Ni siquiera Se entera No Este no se entera Ya te digo Y a ti Que este aquí De que No Le va por su huevo No se entera Así que lo hacemos Fácil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Adiós a tu huevo Ha de salir Dime que sale En serio no sale En serio no sales Voy a tener que ir a por ti Y sé que estás En la parte de arriba Lo más lógico Hola primo ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dime, dime Dime que te mato No te has comido noche ¿Verdad? Venga Y me llevo esto Me llevo lo de aquí Lo de aquí Vale Miras para qué Tengo dos Genial Listo Regreso a la armadura Anterior Ahí Ahí está Esta armadura va a ser Solo para Para enfrentamientos Críticos Se puede llamar Y cojo Un pico más cheto Vale Más Un poquito La mitad Por ejemplo Se paro así No, espérate Me he confundido Se paro aquí Debe decir la mitad Pero se me ha pasado la mano Y El resto en bloques Ya de por Saco los bloques Y listo Ya está Nos vamos ¿Quién me queda? El equipo Bueno, me queda el verde Que se ha ido Soy yo El negro Vale, me queda el gris Me queda el gris ¿Dónde está el gris? Aquí puede ver el gris Por favor ¿Alguien puede visualizar El equipo gris? Y hay uno Y aleja Piu Vaya flechazo Le he metido Vaya flechazo Le he metido Primo Piu Piu Lamentablemente No le he tirado Pero le he metido Un flechazo Que flipas La verdad Le he metido Un flechazo Que flipas ¿Dónde está El gris este? ¿Alguien lo ve? No, ¿verdad? Yo tampoco Yo tampoco Pero venga Que voy a coger aquí Un poquito Ah, que ya no queda el gris Queda el rojo El verde Y yo Vale, ok Voy a cogerme Más de estos Tengo ya 20 Con 32 Yo voy genial Porque me hago una noche Primo, una noche 24 Vale, ahí estaba el rojo Ya sé dónde está el rojo Ya sé dónde está el rojo ¿Dónde era que yo lanzé el flechazo? ¿Dónde era que yo lanzé el flechazo? Allá Vale Ostras, pero el rojo Hermano, el rojo como que no va cheto La verdad El rojo como que no lleva nada Va horrenda Mole el vato Horrenda, horrenda Bueno Igualmente yo digo que me la puedo marcar Tranqui, tranqui Tranqui aquí Tu go pvp Tranquilito tu go pvp O sea Tranquilo, tranquilo vato O sea, este está emocionado Este vato dice Venga, dale pvp Que voy más cheto que tú Pues sinceramente te digo dos cosas Ya te me cambio de armor Porque este O tengo un encuentramiento fuerte o nada Listo Listo Y Una noche Venga Una noche La necesito Dos Tres Uy, tres noche Pues genial Me parece chupi guay Tres noche Ah, claro Es que la partida es OP La noche cuesta 10 Vale, perfecto Pues venga Eh, muere gane Yo que sé Chico que 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 gano Yo soy positivo en mi mismo Me como una ya Este vato piensa que me he comido manzana normal Vale, pues estamos iguales Pues si los dos comemos noche Los dos comemos noche Vale Pues si los dos vamos con noche Los dos 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 Venga, venga, venga Cada vez más para abajo Venga, venga, venga GG Adiós Que te vaya bien Crack Pues venga Adiós Primo Adiós Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós chicos